...donde ya se registran 54 positivos. Es nuestro primer asunto del día. Yo sé que la gente joven necesita fiesta, pero es que ahí vendrán más fiestas, vendrán más años. Y más para ellos que son más jóvenes. Confinar a toda la gente por un espanto, pues no lo veo bien. Me he enterado que le han dicho que hasta el día 7 tiene que estar cerrado. La Consejería de Salud y Familias pide el autoconfinamiento de los vecinos de la Puebla de Cazalla... ...por una fiesta ilegal celebrada en el interior de este negocio durante los días de Navidad. Un repunte en los casos de este pueblo sevillano y nuevas medidas restrictivas que podían llegar... ...por la actitud irresponsable de unos cuantos. Una historia que les vamos a contar será como siempre aquí, en Andalucía Directa. Venimos a visitarlos y a darles el regalo de Reyes. Yo les doy la bata, desinfectan sus manos, los regalitos ahora yo los desinfecto todos. Son detalles que se traen con mucho cariño. A ver, a ver. Pañuelos de seda natural. ¡Qué bonito! ¿Cómo se ve? Muy bien. A ver, ayúdame. A ver, aquí está el tropez. ¡Qué chingúlpado! ¡Uf! ¡Oh, qué bonito! ¡Vaya portada bonita! Y está con mi madre. Lázara y Tomás han escrito su carta a los Reyes Magos en esta residencia para mayores en la que viven. Y hoy han recibido la visita de sus hijas, que le traen el regalo que para ellos ha dejado sus majestades. Los Reyes de Oriente lo hacen con mucha seguridad. Lo van a ver ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Si como dicen, el frío es psicológico, ¿por qué nos abrigamos todo el cuerpo? Frío no, lo otro. Lo siguiente, muchísimo frío. Cuando habéis llegado, ¿qué temperatura teníais? Menos cinco. ¡Buena cardera! Y lo mismo les pasa a los agricultores de Lebrija, en Sevilla. Necesitan derretir la escarcha del brócoli y de la coliflor para poder plantarlo. ¿Para presumir sufrir? Bueno, por lo menos está guapísima. Gracias. Con los pies de la Ico. No se vayan, que hoy hablamos de sensaciones térmicas y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y vamos ya con los datos actualizados de esta pandemia. La situación en los hospitales andaluces ha empeorado con respecto a ayer. Hay 998 personas ingresadas por COVID, 58 más que ayer domingo. De ellas, 212 en la UCI, dos menos que ayer. El número de contagiados, en cambio, ha bajado más de la mitad, con un total de 1.074 nuevos positivos, frente a los más de 2.000 que se registró en el día de ayer. También ha descendido ligeramente el número de fallecidos. Hoy han sido 10 y ayer, 14. Precisamente esta tarde se reúne el Gobierno y las comunidades autónomas para abordar el pico de contagios. Los asuntos sobre la mesa son un posible aumento de las restricciones después de Reyes y también el calendario de vacunaciones. Y hoy, en el Reino Unido, un hombre de 82 años, Brian Pinker, ha sido el primero del mundo en recibir la vacuna de la Universidad de Oxford y el Laboratorio AstraZeneca. Reino Unido es el primer país que usa esta vacuna, de la que España tiene reservadas, atención, 15 millones de dosis para nuestro país. Y ya saben que ocho municipios del campo de Gibraltar, 270.000 personas en total, se encuentran confinadas en estos momentos. Se intenta así contener la expansión de la cepa británica del virus por Andalucía. Marina Romero, El Peñón, La Roca, sigue también confinada. Si desde el pasado sábado por la noche los gibraltareños no pueden salir de casa más que para ir a los trabajos considerados esenciales, para hacer la compra o para ir al médico. Es una decisión que se ha tomado tras registrar una tasa de incidencia de más de 2.000 casos por cada 100.000 habitantes. Ahora mismo hay activos más de 900 casos en El Peñón. Esta decisión también está afectando al campo de Gibraltar, porque en el campo de Gibraltar se ha registrado también la tasa de casos más altas de toda Andalucía con más de 300 casos por cada 100.000 habitantes, lo que ha llevado a la Junta de Andalucía a cerrar, como decías, los ocho municipios del campo de Gibraltar al menos hasta el próximo 10 de enero. Hoy precisamente ha sido la primera jornada laboral desde que se han tomado estas medidas restrictivas, lo que ha afectado, como es normal, a comercios y a negocios en plena campaña navideña. Gibraltar, que parece ser que todos los índices indican que es por donde entró la variedad de la cepa británica, que parece que es más contagiosa, ya ha adoptado un confinamiento masivo de la población. La Junta de Andalucía ha confinado perimetralmente también a los ocho municipios del campo de Gibraltar y nosotros seguimos insistiendo en la adopción de medidas por parte de todas las personas, todos los afectados. La línea se nutre de muchos clientes gibraltareños y por tanto esto nos va a afectar. Si esto lo unimos, el confinamiento que se ha decretado en el campo de Gibraltar, donde no hay fluidez entre las poblaciones, no hay intercambio de ciudadanos y de clientes, pues la situación ya te digo que está complicada en unas jornadas que son muy comerciales para el comercio. Bueno, y seguro que le interesa esta información por la vuelta al cole que se producirá en unos días y para que sea segura desde hoy y hasta el jueves en toda Andalucía se van a realizar pruebas de antígenos a los casi 140.000 profesores que hay en nuestra comunidad. Juan Carlos González, más datos. Pues sí, se trata de hacer la vuelta al cole después de las vacaciones navideñas lo más segura posible. Una operación prácticamente idéntica a la que se hizo también en el comienzo del curso escolar. Se le van a realizar estos test serológicos, los del pinchacito en el dedo, a profesores, personal administrativo, operarios que trabajan también en los centros escolares, en municipios de toda Andalucía, en hospitales, en centros de salud. También se han trasladado hasta algunos municipios unidades móviles de salud para poder hacer estas pruebas que sobre todo se van a efectuar durante el día de hoy, también el día de mañana, el grueso de ellas, aunque también se van a efectuar hasta el día 8 de enero para cumplir con esa normativa de hacerlas al menos 72 horas antes. de que se incorporen a estos centros escolares. Como decimos, una operación que se está desarrollando ya para hacer la vuelta al cole lo más segura posible. Gracias, Juan Carlos González. Es lo que está realizando la Junta en estos días en torno a los colegios. Pero vamos a hablarles ahora de una fiesta ilegal. Ya son 54, disculpen, los casos de COVID confirmados en relación a esa fiesta que se celebró en los días de Navidad en la localidad sevillana de la Puebla de Cazalla. Las imágenes han indignado a los vecinos que tendrán que acatar quizás nuevas restricciones por la acción irresponsable de unos pocos. Las restricciones planteadas para estas fechas no han sido respetadas por todos. Fiestas ilegales como esta en un local de la Puebla de Cazalla ha propiciado un repunte que ya alcanza los 54 casos confirmados. Yo sé que la gente joven necesita fiesta, pero es que ahí vendrán más fiestas, vendrán más años. Y más para ellos que son más jóvenes. Pero que tienen que ser conscientes de que ellos van a sus casas después y hay padres y madres y abuelos y tienen que ser un poquito más responsables. Yo no salgo y no sé lo que hay de noche, pero no me extraña. La Consejería de Salud pide el autoconfinamiento de los asistentes a través de un comunicado y los vecinos temen pagar justo por pecadores. Yo lo veo totalmente normal que se autoconfinen porque si yo hubiera estado en esta fiesta estarían cerrados mi casa y no estaría por fuera. ¿Qué le parece a usted que se pida el autoconfinamiento del pueblo después de lo que ocurrió en la fiesta? Pues yo no lo veo bien. Confinar a toda la gente por un espanto, pues no lo veo bien. Y si enfadados están algunos de los vecinos de la Puebla de Cazalla, mucho más aún algunos de los empresarios de la noche de este mismo pueblo. Dicen estos hosteleros que han invertido un dinero y que no se les ha mirado a todos por igual. Este tipo de fiestas nos repercute a todo el mundo. La hostelería de la Puebla está indignada porque todos no lo hacemos mal, evidentemente. Estamos ante un problema grave de salud y si uno lo hacemos o lo intentamos hacer todo bien y los demás pues no lo hacen bien del todo o como se debería por lo menos intentar hacer, esto es un problema que al final nos viene a repercutir a todo el mundo. El Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla insiste, si estuviste en la fiesta, ahora toca quedarte en casa. Dicieron que cerrara y ha cerrado, no sé si a la segunda vez o la primera, yo ya después no sé. Me he enterado que le han dicho que hasta el día 7 tiene que estar cerrado. No he podido hablar con la dueña, no sé, no tengo ni idea. Si es que la cosa le iba muy mal y pensó que haciendo una fiesta de gente de confianza pues no pasaría nada, pero la cuestión es que si ni las familias nos podemos reunir completo, pues imagínate reunir en un local cerrado a una cantidad de personas que son de distintas familias. Se teme que los casos continúen en aumento en los próximos días. Un rebrote fruto de las imprudencias, pero que podría ser peor si no actuamos con mayor responsabilidad. Y van a haber unas imágenes virales durante el fin de semana. Así, de esta manera, tuvieron que desalojar el centro comercial, este centro comercial en Marbella. Un acto en el que Kiko Rivera, Omar Montes y otros personajes televisivos representaban disfrazados a los Reyes Magos. La aglomeración acabó con las medidas sanitarias obligatorias y sin respetar las distancias de seguridad. La dirección del centro comercial ha pedido disculpas y dice que el acto contaba con todas esas medidas, pero que no se han cumplido por el comportamiento de algunos seguidores. Y en Almería ha sido detenido el presunto autor de un homicidio consumado y otro en grado de tentativa. Mar Gutiérrez, más datos. Efectivamente, la Guardia Civil ha detenido el presunto autor de la muerte de un hombre y el intento de homicidio de una mujer en un suceso que tenía lugar ayer por la tarde en el Parador de las Hortisuelas, en Roquetas de Mar. Como decimos, el suceso ocurría por la tarde cuando el ahora detenido accedía a la vivienda de las víctimas. Agredía con arma blanca al hombre al que mataba y hería de gravedad a la mujer que era trasladada a la UCI del Hospital de Poniente donde permanece ingresada. Enseguida, la Guardia Civil comprobó que las víctimas son familiares de la expareja del detenido al que pesan antecedentes de, precisamente, violencia de género. Concretamente, el tío y la madre de la expareja del detenido. Empezaba la Guardia Civil todo el dispositivo de búsqueda y finalmente localizó al presunto autor de los hechos en un local de ocio del Parador, en Roquetas de Mar. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil de Almería. Los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil son requeridos para una agresión en un domicilio. Cuando llegan, comprueban que hay una víctima ya fallecida y otra herida grave. Lo primero que determinan es que el autor de estos hechos tiene antecedentes relacionados con casos de violencia de género y, a raíz de ahí, se produce su rápida detención a escasa media hora desde que se cometen la agresión. Sergio, casi 200 cartas tenemos para repartir. ¡Madre mía, cuánta ilusión! Venga, vamos, rápido, que lo tenemos todo preparado. Todo preparadísimo para llevar la ilusión a cada una de las casas de Huetortajar. Pues sí, ha sido un año difícil y en cada puerta hay una historia. Y deciros que mi mejor regalo soy vosotros. Y a ti, mamá, decirte que eres la mamá más campeona y gustadora que hay en este mundo. No me da las palabras. Enhorabuena porque este año ha sido un campeón. Dos operaciones importantes. En estos meses todo. Paco y María Carlota no pueden evitar emocionarse al recibir esta carta de su nieta. Le vamos a mostrar esta maravillosa iniciativa en unos minutos aquí. ¿Dónde? En Andalucía Directo. Son sanitarios, profesionales del Hospital Torre Cárdenas. Con su trabajo diario salvan vidas. Y ahora curan nuestra alma a través de la música. Ha nacido la orquesta y coro de Torre Cárdenas. La música es una herramienta, un poquito de luz en esta época tan oscura que estamos viviendo. Aportamos un poquito de cariño. Que hay otras medicinas, aparte de las pastillas, de mejorar la enfermedad. Quédense que se lo contamos y será ahora mismo aquí, en Andalucía Directo. Preciosa iniciativa, sin duda, la de estos sanitarios de Torre Cárdenas en Almería que han creado su coro y su orquesta. Bueno, vamos a Málaga. Las residencias de mayores aumentan sus medidas de seguridad para garantizar las visitas de los familiares. Muchos de los internos están recibiendo regalos estos días, pero el mejor de ellos, sin duda, es la vacuna contra el COVID. Hoy hemos asistido a ese momento entre el familiar y el usuario de la residencia entregándose los regalos. Hoy la ilusión y la magia la traen ellas, pero siempre con precaución. Vienen a ver a sus padres. Venimos a visitarlos y a darle el regalo de Reyes. ¿Tú vienes a ver a? A Lázara, mi madre. A Lázara. ¿Lázara es tu madre? ¿Está aquí dentro? Está aquí. No los ven hasta que yo les doy la bata, desinfectan sus manos, los regalitos ahora yo los desinfecto todos. Mucho orden. Yo vengo a ver a mi padre, a Tomás, que bueno, a ver si le hace ilusión lo que le traigo en nombre de todos mis hermanos, como no podemos venir todos. Ahora le estamos colocando esta bata, ¿no? Sí, para que tengan el mínimo contacto con la ropa. Y después firmamos una declaración responsable de a quién vienes a visitar, si hemos tenido contacto con algún positivo, si hemos pasado él. Y firmamos que somos responsables de todo lo que pones aquí. ¿Pérdida de gusto? Pues no. Y no. Y dice algún test de COVID, no. Tomás, ¿cómo está usted? Muy viejo yo. Bueno. Pero vaya bien. Yo es que he tenido doble pandemia. Aquí precisamente era la cafetería. Y con mi mujer no íbamos a aquella esquina. Y se fue. Me dejó solo. Me va con estas niñas. Mi madre falleció en pleno confinamiento, vamos, y ha estado solo, pasando todo el confinamiento solo. Entonces, gracias a que hemos tenido las videollamadas y que todo el personal, todos, han intentado suplir lo que nosotros no hemos podido. ¿Le ha escrito usted la carta a los reyes o no? No, hombre, sí, claro, la carta. Yo le he quitado la carta. Me han dicho que me iban a dar una sorpresa. Son detalles que se traen con mucho cariño, que le intentamos, por supuesto, siempre entregar. A veces, pues, tardamos un poquito, pero siempre porque hay que hacer previo este proceso. Bueno, pero ellos van a estar alucinando hoy. Ellos hoy muy contentos. ¿Ya está preparada, dispuesta? Ya está con sus guantes. ¿Y ya puede ver a su madre? Ya ve a mi madre. ¿Dónde estás ahí ya esperándole? Ahí está. ¡Ay, un beso! A ver qué han traído por ahí sus majestades. A ver, a ver. A ver, mañana de seda natural. ¡Qué bonito! ¿Cómo se ve? Muy bien. ¿Para el ejército? ¿Con un feo? Con un chaleco, ¿veis? Un chaleco. Pues me va a ir perfecto, Lázara. Este es uno de los regalos, pero mañana, mañana llega también un regalo muy especial a esta residencia. Pues sí, mañana, si Dios quiere y no tenemos ningún imprevisto, comenzarán a vacunarse ya nuestros residentes. Estarán durante todo el día poniendo vacunas. Y bueno, esperemos que sea el mayor regalo para ellos y para nosotros y para sus familiares, desde luego. A ver, ayúdame. Carbón no es, ¿eh, Tomás? Carbón no es, carbón no es. No, ya lo veo. A ver. ¡Oh, qué bonito! El álbum de toda tu gran familia, papá. Papá, te cargamos mucho. Vaya gracias. Gracias, amiga. Vaya portada bonita. Y está con mi madre. ¿Qué cosa más bonita? ¿Te ha gustado, papá? Una gran familia. Eso se lo decía mi madre siempre, que es gran familia y es verdad. La magia les ha llegado por adelantado, porque los reyes magos tampoco dejarán a ningún mayor sin su regalo. Día de emociones, de encuentros, de recuerdos en las residencias de mayores. Y vamos ahora a la provincia de Granada. En Güetortájar son días también de emoción, porque muchos son los vecinos que están recibiendo una carta de los mismísimos pages reales. En ellas, sus seres queridos les dan las gracias, animan a seguir luchando contra el COVID y a tener, sobre todo, esperanza. El año 2020 ha sido un año casi, casi, para olvidar en el que se han quedado muchas cosas por decirnos. Pero hay quien se ha empeñado en poner remedio a esto. Sergio, otras 50 cartas han llegado. Os he pillado en pleno momento de organización a estos carteros reales. Maica, ¿qué tienes en las manos? Pues tenemos un montón de cartas llenas de sentimientos de los hueteños que se han escrito de puño y letra uno a otro. Y ahora vamos a repartirlas casa por casa y nos vamos a olvidar de WhatsApp y de mensajes de felicitación por Facebook. Este año en Güetortájar la ilusión llega en forma de cartas. Hay 122. 122 y aquí tengo otras 50 y tantas, pues vamos al lío. Mónica, ya que estás aquí tendrás que ayudarnos, así que te corono como cartera real de Güetortájar y nos vas a ayudar a repartir toda esta ilusión por todo el pueblo, ¿vale? Vámonos. Eso está hecho. Vámonos. Maica, son cartas que ha escrito la gente del pueblo para felicitar a gente del pueblo, pero no tienen ni idea de qué venimos. No, no saben ni que les va a llegar una carta ni de quiénes hasta que no la abren ni la leen. Hay una carta para ti, pero sorpresa total. Hola. 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 Buenas tardes, señor Agustín Beltrán García. Pues alguien que le quiere muchísimo le ha escrito esta carta para usted. Esta Navidad nos hemos podido quedar en nuestro sitio favorito, en la casa de la Yaya. Es el punto de encuentro entre nosotros donde siempre nos reuníamos. Este año no ha podido ser, pero ella estará muy contenta de vernos desde arriba. ¿Qué tal me ha dado? Una foto. ¿Aparece tu Yaya en la foto? Sí, esta de aquí y en esta está de una hoja. ¿Qué te parecía, Agustín? Pues muy guay, la verdad. ¡Feliz año, Agustín! ¡Feliz año! Nos vamos a recortir más cartas, ¿no? ¡Feliz año, Agustín! ¡Feliz año, Agustín! ¡Feliz año, Agustín! ¡Feliz año, Agustín! La siguiente persona a la que vamos a sorprender acaba de llegar del hospital y está en la puerta de su casa y le traemos una carta de su nieta que todavía no ha podido abrazarla. Francisco Forti, ¿sí? Pues aquí los carteros reales le traen una carta de alguien que le quiere mucho. ¿Verdad, nieta? Enhorabuena porque este año ha sido un campeón. Dos operaciones importantes. Estos méritos. Yo te quiero infinito. Tú, nieta Elena. Mi niña. Muchas gracias. ¿Hace un año duro? Sí. Pero bueno, estamos bien. Pero vamos a salir. Estamos bien. Vamos a salir para adelante. Muchos besos, guapa. Preciosa. Te queremos mucho. Otra cartita va. Qué difícil contener las lágrimas en muchas de las ocasiones con lo que estamos viendo. Pues sí, ha sido un año difícil y en cada puerta hay una historia. Hemos visto muchos aplausos, pero en las casas han pasado muchas cositas también las familias. Y esto pues viene cargado de sentimientos y se nota ahora al entregar las cartas. A ti, papá, mamá, habéis sido unos campeones en este año de pandemia. Lo habéis hecho súper bien. Y desde la distancia habéis cuidado de nosotros, de vuestros hijos, nietos y de vuestra propia vida. Y a ti, mamá, decirte que eres la mamá más campeona y luchadora que hay en este mundo. Y deciros que mi mejor regalo sois vosotros. Me he enseñado la mamá de muchos años. Hay que decir la mamá así como va. No me da las palabras. Hay que estar ahí callado güey. Menuda sorpresa la que vas a dar a tus padres. En un año tan duro, pues la verdad es que hacía falta que se digan las cosas que nos han dicho. Tengo mucha suerte de tener los padres, los hermanos pequeños. Mucho ánimo y mucha fuerza. Ahí está. Muchas gracias a ellos. Mensajes que llenan hoy de amor e ilusión cada rincón de este pueblo. Las cartas que ya han sido escritas y enviadas seguro a los Reyes Magos de Oriente. Precisamente el cartero real está a esta hora en Cádiz Capital. A bordo parece Marina. Ese coche de bomberos la que están liando. Qué locura, qué locura. Aquí están tocando la campana de este camión de bomberos. Mira qué preciosidad de camión único en España. Es uno de los camiones más antiguos de bomberos que se fabricaron. Y no desde el Reino Unido hasta aquí hasta España. Y ahora está haciendo la labor más importante de la vida de este camión, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Hoy creo que esta semana se está haciendo una labor increíble. ¿Qué es cuál? ¿Vamos recogiendo? Exactamente. Vamos recogiendo las cartas de todos los niños de Cádiz con el cartero real. Nosotros somos sus ayudantes. Estamos haciendo esa bonita labor de recoger todas las cartitas de los niños. Como veis, la saca está llena de cartas y ahora vamos a entregársela a los reyes, claro. Fíjate que va recogiendo todas estas sacas. Todo esto está lleno de cartas ya de niños. Y entonces lo que hacen es que van recogiendo las cartas que le van echando los niños. Mira, todos los niños que tenemos aquí ya en la cola esperando. Vamos a saludar, vamos a saludar. ¡Hola! ¡Hola a todos! Que ya nos están viendo los reyes. Todos aquí enseñando las cartas. Vamos a enseñar las cartas. Enseñando las cartas aquí esperando para echarlos aquí en el buzón del señor cartero real. Que tenemos aquí un cartero que le gusta mucho a los bomberos porque los bomberos han hecho una labor muy importante este año. Todos los años, pero este año todavía más. Pues claro que sí. Los bomberos, aparte de que son amigos de todos los niños, y yo soy muy amigo de los bomberos porque son, como tú bien dices, trabajan mucho y hacen muchas cosas buenas. Este año doblemente porque han estado desinfectando los sitios donde hay muchas abuelas y muchos abuelitos que están en regular. Y que, para que no les ataque el coronavirus, que todos sabemos qué es lo que es, pues intentamos, los bomberos intentan mantenerlos todos limpios. Por eso yo soy muy amigo de ellos. ¿Están muchos niños aquí echando cartas ya en estos buzones que los hemos repartido por toda la ciudad? Claro, hay seis buzones como este, o sea, cinco más y este, en distintas zonas de la ciudad. Tres en Extramuro y tres en el casco antiguo, que son buzones mágicos donde los niños van echando las cartas. En los buzones hay un bombero, que los Reyes Magos este año han dicho que querían que no tuvieran los bomberos para que cuidaran del buzón. Y entonces nosotros, yo, el cartero real, como tú muy bien has dicho, soy amigo de los bomberos, pues vengo en ese camión, que es un camión antiguo. Se traen en el camión los bomberos y luego estas cartas que están aquí lo llevan a la saca y también tenemos aquí dentro, ¿verdad? Mira, estas cartas que las hemos recogido de la residencia de ancianos de la Plaza de Estragela. Estos los han escrito los mayores. Sí, los han coloreado ellos, mira todas las cartas que nos han pedido, un montón de cosas bonitas. Mira, mira, vamos a enseñarlas en casa. Las acabamos de recoger ahora mismo, de la Plaza de Estragela. Todas estas cartas las guardáis en vuestra cartera. Y después las echamos en el buzón o directamente ahí a las sacas aquellas. Qué bien. Ahora vamos a otro lado también, ¿no, señor cartero? Ahora, una vez que terminemos aquí, vamos ahí a otro buzón que hay en la Plaza del Ayuntamiento. Vamos a aprovechar que esta peque eche la carta. ¿Vamos a echar la carta o tú ya la has echado? Sí, venga, pues siguiente, vamos a echar las cartas, venga. Sí, la has echado ya, ya la va a echar. Ya la tiene aquí, venga. ¿Pero se han portado bien o no? Se han portado bien, se han portado bien. Se han portado bien, muy bien, muy importante. Venga, echamos la carta y si te parece, Paz, nos vamos a ver cómo otros niños de otro punto de la ciudad de Cádiz van echando sus deseos en estos buzones tan especiales. Estupendo. Estaremos en Cádiz de nuevo para ver cómo los niños están viviendo la ilusión del primer día, ¿eh? Porque son los previos a las cabalgatas de mañana, cabalgatas algo atípicas, eso sí, por el tema del COVID. Pero ya nos dicen desde Málaga, Juan Carlos González, que empieza la magia en este barrio de Humilladero. Que sí, Paz, que están ya aquí, sus majestades, en Cruz de Humilladero, han hecho una parada técnica. Han hecho una parada técnica, lo tenemos prácticamente en exclusiva a esta hora de la tarde, porque tienen que comprobar que todo está en orden. Nos dicen que mañana van a llegar a Andalucía, en global oestáticos, a distintas provincias, en camellos, que van a estar en su cita con todos los niños y que tienen los regados preparados para todos. Estoy hasta nervioso, Paz. En un ratito vamos a hablar con ellos porque han venido esta tarde a repartir algunos caramelos, a hacerse algunas fotos y a prepararlo todo, porque mañana van a tener la cita con todos los niños de Andalucía. Ahí los tenemos. ¡Qué alegría! Estos Reyes Magos, una imagen insólita, ¿verdad?, con las mascarillas, rodados de niños también con mascarillas y con las debidas medidas de seguridad. Ha sido un humilladero en Málaga, pero ya saben que mañana habrá programa especial en Andalucía Directo y podremos ver esas cabalgatas, las formas diferentes en las que van a llegar los Reyes Magos, en fin, que esto promete en los próximos días. Y vamos ahora a hablarles de Almería. Hay pocos hospitales que pueden presumir de tener su propia orquesta de música. Los profesionales del Hospital de Torrecárdenas acaban de cumplir su sueño. Ostrena, orquesta y coro, una forma de curar el alma y combatir el estrés. La idea del coro y orquesta surgió hace más de un año y la idea es llevar una ilusión, sobre todo a los trabajadores y, por supuesto, a los enfermos. Para las personas que estamos en primera línea de esta pandemia, pues la música es una herramienta, un poquito de luz en esta época tan oscura que estamos viviendo. Entre todos cooperamos en que la gente se sienta bastante bien y evadimos un poquito también lo que es toda la historia que llevamos, que andamos locos con toda esta pandemia. Y además con ello yo creo que pretendemos transmitir a todos los que nos escuchen un poco de esperanza y un poco de ilusión. Para ayudar a los demás, para quienes nos escuchan, sobre todo los enfermos o simplemente gente que también disfruta de nosotros, de la música. Utilizar lo que se llama el aspecto terapéutico de la música, la musicoterapia. Qué mejor momento para ayudar en un momento de pandemia tan grave que tenemos los corazones de todos aquellos que quieren seguir viviendo. Y me parece una forma muy bonita de devolver lo que yo he recibido como paciente cuando he sido usuario del hospital. Hace que deje de tocar más de 20 años, pero bueno, me parecía una idea fantástica. Profesionales, familiares, ha llegado, por supuesto, está abierto a todo aquel que quiera acercarse porque lo que queremos conseguir es fomentar la unión de acuerdo a todos los profesionales, transmitir a nuestros enfermos que hay otras medicinas, aparte de las pastillas, de mejorar la enfermedad y el estado de ánimo de las personas. La medicina cura el cuerpo, pero pensamos que la música cura el alma y eso es muy importante en los tiempos en los que vivimos ahora. La Orquesta y Coro del Hospital Torre Cárdenas nace en un momento complicado en el que más que nunca se necesita la música como válvula de escape a la crisis del coronavirus. La música como terapia en esta orquesta y coros de sanitarios del Torre Cárdenas de Almería. También Alma tiene nuestro siguiente protagonista. Hemos estado en un homenaje que los vecinos de su barrio le han hecho. Se llama Pepe. Es del Valfbequer de toda la vida en Cádiz capital. En el hospital durante 30 años ha sido mucho más que un bar. Pepe abría el alba para que desayunaran allí sus vecinos y cerraba entrada la noche para que hubiera tertulias relajadas y demás. En fin, que Pepe se jubila y hoy hemos querido estar con él. Pepe es como una institución en el barrio para todos los vecinos y todos por su agrado, por su saber estar y por su trabajo y tensión de diario. Pepe es un encanto, de verdad, de echarlo de menos, lo voy a echar mucho de menos. Acaba de jubilarse y ya lo estamos echando de menos. Sí, sí. Para nosotros era como una familia, la amistad. Fíjate, se iba a amistad, que yo tenía un pequeño negro y le decía a mi mujer, ve a buscar Jesús y venía al barrio y se metía hasta la cocina a buscarme. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora es aburrirnos, ¿qué vamos a hacer? Con las que hemos montado aquí, que hemos hecho hasta karaoke. Hasta karaoke aquí. Hasta karaoke hemos hecho aquí. Muchas cosas bonitas hemos celebrado, ¿verdad? Muchas cosas bonitas, muchas cosas bonitas. Da mucha pena que lo cierren, pero bueno, él también tiene que descansar. ¿Y a una se le empañan los ojos? Sí, sí, a mí sí. Porque lo quiero mucho, es verdad que es muy buena persona. Como amigo, como compañero, como buena persona, el primero es el único que hay. ¿Tú crees que él se imagina la sorpresa que le vamos a dar ahora? No, no, no se imagina porque yo llevo todos estos días detrás con él y no se lo imagina. Calladito. Calladito, calladito. Calladito, calladito. Pepe, ¿esto qué es? Sí, es que que te diga, esto es como si fuera a familiar. ¡Ay, que se emociona uno! ¡Un aplauso para Pepe! Pepe, que esta sea la última vez que tú vayas a subir la baraja y simplemente para decir adiós. Pues sí, es verdad. La verdad es que me da pena. Me da pena por la amistad y las cosas que tenía aquí. Y ahora como era familia. Tenía que haber trabajado cinco años más. Este no se tenía que haber ido de aquí. Cinco años más. Por aclamación popular no se puede jubilar. Esa es la pena. Va a ser muy difícil que venga otro como Pepe, la verdad. Le quieren mucho todos. ¿Y ahora qué vaya a hacer? Viajar. Yo personalmente disfrutar de marido y presumir de marido. ¿Va a echar de menos, Pepe? ¡Un cuento! Nos ha dejado huérfanos a todos. Nos ha dejado huérfanos a todos. A no saber dónde ir, con nuestras casas de siempre. Yo no me lo creía, que se iba. Pero bueno, ya también tiene que descansar el hombre. Se lo merece. Hombre, claro. Muchos años aquí. Son más de 30 años lo que lleva en el barrio. A mí me ha visto crecer. Muchas noches de verano aquí, con sus pescaditos fritos. Que hemos comido muchos pescaditos fritos aquí todos los vecinos de la laguna. Estamos llegando aquí con los amigos impresionantes y Pepe siempre abriendo muy temprano. Y cerrando muy tarde. Y cerrando muy tarde. A las 7 menos 4 estaba abierto para que nosotros, cuando íbamos a trabajar, tuviéramos un sitio para tomarnos el café. Ya no va a ser lo mismo. Y ya no es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Esto se va a ser de menos, pero muchísimo. Pues un brindis por Pepe, ¿no? ¡Por Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! El homenaje de Pepe en el bar Becker de Cádiz. Y vean también lo que hoy hemos descubierto en Córdoba. ¡Pepe! ¡Pepe! Nosotros tenemos pato de mascota, hijo. Hay días que tiene aquí matrimonio, niños, familia a verlos. Es la mascota de la calle. Tú eres uno más de la familia, ¿no? ¡Pepe! Buscamos una pareja para Piti. Busca novia. ¡Pepe! Lo normal sería tener un perro o un gato de mascota. Sin embargo, Paco tiene a Piti, un pato que se ha ganado el cariño de todo un barrio. Hoy vamos a conocerlo y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Oh! ¡Familia! La pensión dice que la suben un poquito. Que suben dos euros. Dos euros o tres, más no suben. Nos suben tres euros, nos suben la luz, nos suben el agua, nos suben el pan y nos suben todo. El gas natural sube un 6%, la luz está experimentando incrementos en las últimas semanas. Las últimas facturas me ha impactado y si me ha impactado es porque ha sido algo importante, ¿sabes? Hasta el día de hoy los precios en mi puesto están tal y cual estaba en el año pasado. Llega el 2021 y con él algunas subidas en los precios. ¿Pero afectará eso en esta compra diaria? Pues quédense que se lo vamos a contar y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Largas colas en esta administración de lotería de Punta Humbría. ¿Dónde tocó el gordo esperando que la suerte vuelva a sonreír? Desde que tocó la lotería lo veo de estos llenos diariamente. A ver, que levanten la mano los que vayan a comprar lotería del niño. El premio no está para que lo buscan, está para que le tocan. Si ha tocado aquí puede volver a tocar. Puede volver a tocar. Puede volver a tocar. Claro, pues sí, hay que tener fe. Fe y fe. Aumentan las ventas para la lotería del niño y sobre todo en esta administración que ya es bastante agraciada. Enseguida se lo contamos aquí, en Andalucía Directo. Imágenes de este primero de año, la lotería del niño, la gente que compra e incluso que guarda la cola y la subida de precios. Porque ya está aquí la temida cuesta de enero. 2021 trae subida en las facturas de la luz, el gas, pero donde más se va a notar es en los refrescos, por ejemplo, cuyo IVA ha pasado del 10 al 21%. Si no quiere que su bolsillo se resienta, atentos al siguiente vídeo. El 2021 trae consigo algunas subidas, pero ¿hasta qué punto puede afectar a nuestros bolsillos? ¿Se ha notado la subida de precios en su compra diaria? La verdad que poquito. Algo, pero poquito. La compra por ahora no. Vamos, que queda muchos años, pero que por ahora no he notado nada. Israel, la charcutería ha notado cambios en los precios para el 2021. Pues de momento en el 2021 seguimos con los mismos precios que teníamos el año pasado. ¿Qué es lo que nos puede permitir ahorrar un poquito? Por ejemplo, en vez de comprar jamón de bellota, puedo comprar jamón de cebo. En vez de comprar, por ejemplo, queso de oveja, compra queso mezcla. Caña de lomo de bellota, caña de lomo de cebo, que siempre es más bajo el precio y está también bueno, vamos. Mira, hasta el día de hoy los precios en mi puesto están tal y cual estaban el año pasado. No han subido nada. Lo que sí debemos de ser conscientes es que está viniendo un frío enorme y eso a la verdura no le viene nada de bien. Creo que va a subir porque el campo, estas temperaturas tan bajas, unas judías verdes, un calabacín, una verjena, eso no lo aguanta. Rubén Sánchez, de Facua. ¿Qué cambios se van a experimentar en las facturas con la entrada del año? Vamos a comenzar detectando a principios de año subidas en servicios esenciales para los consumidores. El gas natural sube un 6%, la luz está experimentando incrementos en las últimas semanas y en estos momentos, en los primeros días de enero, ya tiene el precio del kilovatio hora un incremento del 17% con respecto a los primeros días del año pasado. ¿Ha notado la subida en la factura? Sí, lo he notado un poquito en todo y sobre todo ahora que está el tiempo peor. En la factura de la luz he visto que ha habido un cambio que ha subido bastante y lo que no hay derecho es que estén los sueldos congelados, que no haya trabajo y que sigan subiendo los impuestos con mala luz y demás, es lo que no hay derecho. Vamos, que no tiene sentido. La última factura me ha impactado y si me ha impactado es porque ha sido algo importante, ¿sabes? La pensión dice que la suben un poquito. Que suben dos euros, dos euros o tres, más nos suben. Nos suben tres euros y nos suben la luz, nos suben el agua, nos suben el pan y nos suben todo. La otra vez, a una subida nos subieron un euro o cincuenta céntimos, no sé. ¿Usted cree que eso es normal? A mí no me llega a fines de mes. ¿Qué recomiendas tú para una cesta? Las ajitas para quitarnos el resfriado, las coles, las lombardas, las escarolas, mucho cardito con mucho puerro, cremas de puerro, que eso aguanta bien el frío y eso nos va a subir. Ana Mari, ¿qué subida has tenido que implementar en tu supermercado? Pues ahora mismo todo lo que pertenece a todo lo que es azúcar, Coca-Cola, Fantas, Acuario, Nestlé. Una subida bastante alta, ¿no? Bastante, del 10 que tenía al 21 es un poquito alto, me parece a mí, vamos. ¿Mirando precios has notado algo distinto? Hombre, se nota, entre la cuesta de enero ahora y el precio ahora de subir un poco los refrescos, hay que beber un poco más de agua, porque se nota la compra un poquito. ¿Crees que es una subida necesaria? Hombre, creo que deberían de poner un límite de azúcar, que sea hasta ahí el límite legal, en vez de subir el precio, no apretando a nosotros, sino a la fábrica, tenerle el límite de azúcar permitido y así nos puede subir los impuestos. La cuesta de enero, que ya está aquí, y vamos ahora a Huelva, concretamente a Punta Umbría, a la costa, porque hemos estado allí comprando un décimo de la Lotería del Niño, en la misma administración donde cayó el gordo el pasado 22 de diciembre. Nos dice la Lotera que las ventas han aumentado en un 80%. Parece que la gente quiere que la suerte regrese allí. Largas colas en esta administración de Lotería de Punta Umbría, donde tocó el gordo esperando que la suerte vuelva a sonreír. Yo cada día veo aquí, desde que tocó la Lotería, lo veo de esto lleno diariamente. ¿Va a comprar usted Lotería del Niño? Sí, quiero comprar, pero fíjate la cola que hay. Vendré dentro de un momento, o si no dentro de un ratito, o me espero, una de dos. A ver, que levanten la mano los que vayan a comprar Lotería del Niño. Casi todo, esperando que la suerte sonría. A ver si tenemos suerte, vamos a ver. ¿Qué número llevamos? Pues el que me dé, yo voy a apostar por el 13 y el 7. Paquita, ¿cuál es su teoría? Pues no lo sé, porque la que da el premio, luego la gente repite, repite, repite. Y donde toca, donde más se vende. Si ha tocado aquí, ¿puede volver a tocar? Puede volver a tocar. Puede volver a tocar. Hay que tener fe. Fe y fe. Vamos a ver si hay suerte ahora, aunque sea un premio más pequeño o lo que sea. Cualquier cosa. Vamos con lo que sea. Vamos a comprarlo, por si acaso toca, pero yo creo que ya la suerte dos veces no va a ser. Demasiado. Y venimos de Carrión de los Céspedes. ¿De dónde soy? De Saltera, de Sevilla. ¿Y a mí venía la administración agraciada? Aquí, claro. Porque ya que estoy aquí, cambio lo que tengo y ya me llevo uno. Carolina, la cola que tenéis no es normal, ¿eh? No, no es normal. ¿Así lleváis desde el gordo? Sí, sí, desde que dimos el gordo al día siguiente ya estaban las colas. Y ayer tuvimos hasta que abrí, que los domingos no abrimos, pero es que ya no tenemos más remedio, porque hay un montón de gente. ¿La lotería del niño aumentó todas las ventas por el gordo? El niño se ha vendido toda la que me llegó y ahora me han mandado otras remesas, que haremos devolución, por supuesto, porque todavía no las vamos a vender. Pero sí, por lo menos un 80% hemos aumentado, sí. ¿Contenta? Sí, súper contenta. El premio no está para que lo buscas, está para que le tocas. ¿Entiendes? Es que es verdad. Tú te puedes ir a buscar todos los números del mundo y puedes comprar aquí todos los números, menos uno, y sale ese. Entonces no te toca. Es la suerte. Lo que hay es la suerte. La verdad que sí. Este que tú tienes en la mano es el que va a... Esto que yo tengo en la mano es el que va a tocar la lotería del niño. La otra vez en el gordo tocó aquí, compramos un número, pero nos equivocamos. Este va a ser el número de la lotería del niño. Lo vamos a buscar. ¿Cuántos décimos va a llevar? Me había llevado de momento más allá para atrás y ahora vamos a encargar uno mismo. ¿Eh? Cuatro. Con mucha suerte. Gracias hija. Y además estamos como locos con esto, porque como ha tocado aquí, pues aquí venimos, no vamos a otra. Eso así. Qué ilusión, ¿no? Si tocar otra vez. Qué alegría, chiquilla, con la falta que hace. Esperanzados e ilusionados con la lotería del niño y es que quién nos dice que la suerte no pueda volver a sonreírnos. El día 6, el día de la lotería del niño y el día de comerse un roscón de reyes. Seguro que ya muchos están viendo dónde comprarlos. Rocío Gelo, nosotros de momento lo estamos elaborando, ¿verdad? Así es, Paz. No sabe lo afortunada que me siento ahora mismo. Son roscones de reyes totalmente artesanales en esta escuela de cocina. Aquí tenemos a Carlos Borges, su director, que está cortando este roscón recién horneado. Cuéntanos, Carlos, ¿dónde estamos? Vale, mira, estamos en CookStorming, es una escuela de cocina aquí en Sevilla. Y nada, estamos aquí en un taller de aficionados para hacer roscón de reyes. Taller de aficionados que tiene alumnos, alumnos como reyes y otros más que ahora vamos a conocer. ¿Cómo conociste tú esta escuela, reyes? La conocí a través de internet porque la verdad que tenía curiosidad por aprender a hacer un roscón de forma tradicional, como los que ya no se ven. Y me decidí a hacer curso ahora mismo que estamos en la fecha oportuna. Eso, y como estamos en fecha oportuna, tenemos ya los ingredientes preparados, Carlos, rápidamente. ¿Qué necesitamos? Bueno, tenemos harina de fuerza, tenemos un poco de mantequilla, leche, nata, miel, levadura fresca, un poquito de agua de azahar y ron, azúcar, sal y un prefermento. ¿Secreto de estos roscones? No, tener buenos ingredientes y sobre todo un tiempo de fermentación bastante largo. Pues espero que hayan tomado nota. Nosotros nos vamos a poner manos a la obra y yo me voy a buscar un delantal que yo quiero aprender también a hacer roscones. ¡Qué suerte la tuya, que lo podemos hacer en casa! Anoten la receta porque ahora es solo un avance, pero luego vamos a elaborar el roscon completo. Así que ya saben que hoy no se van sin aprender a hacer un roscón de reyes. Bueno, y si hay una palabra que se repite en estos días es frío. En Noalejo, en el municipio de Jaén, hemos estado hoy para comprobar cómo está allí la gente a Recía, en Sierra Mágina, que han llegado a alcanzar los cuatro grados bajo cero. También en Santiago Pontones, hoy se registran mínimas de unos ocho grados bajo cero. Un frío que ha recorrido toda Andalucía y nos dicen que ha venido para quedarse. Del frío aire invernal y la lluvia de montaña, nació esta fuerza colosal tan hermosa como estalla. Si como dicen el frío es psicológico, ¿por qué nos abrigamos todo el cuerpo? Frío no lo otro, lo siguiente, muchísimo frío. Quizás sea porque cada cuerpo siente el frío a su manera. Están los que ni sienten ni padecen. Que parece que estamos en países, en planetas diferentes tú y yo. Hace frío, hace frío, la verdad que sí. ¿Hace frío pero tú no lo sientes? Cuando me paro un poquito tengo que ser preparado porque si no, no aguantas, la verdad que sí. Vale, pero fuera del trabajo sí usas abrigo, ¿no? Sí, fuera sí. Es la pregunta que se me ha hecho, si los camareros tendrán abrigo en la casa. No, 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 usás, te andamos, te andamos. Encontramos aquellos cuerpos que han de trabajar en la calle y desde bien temprano. ¿Tú a qué hora empiezas a trabajar? Yo a las 7 de la mañana. ¿Y cómo estaba la calle a las 7 de la mañana? Mucho frío, ¿sabes? Y mucha escarcha. Ah, no, carrillo, paquete. ¿Pero cómo combates el frío antes que entregas el paquete? ¿Cómo lo haces? Pues moviéndose, moviéndose y ya está. Porque no llevas ni abrigo, chiquillo, ¿pero qué te pasa? Que no, que no llevo frío. ¿No podrás decir que se les bustean las plantas por el calor? Pero se hielan también con el frío, se ponen las hojas quemadillas. Pues hablando de quemar, los aceituneros tienen la costumbre de hacer un buen fuego. O sea, que lo primero que hacéis nada más llegado es una buena hoguera. Me he hecho algo para calentarte las manos porque las varas y las máquinas están como el hielo. ¿Cuándo habéis llegado, qué temperatura teníais? Menos 5. El que es del campo, es del campo y está hecho y no hay más. Y el que no, pues lo pasa regular hasta que se hace. ¿Cuántas horas hechas hoy al aire libre? Pues 7 horas. ¿Y aguantas? Sí. ¿Qué edad tienes? Yo 20 años. Pues por eso aguantas. ¡Buena cardera! Y lo mismo les pasa a los agricultores de Lebrija, en Sevilla. Necesitan derretir la escarcha del brócoli y de la coliflor para poder plantarlo. De vuelta a la ciudad y con 3 grados en la calle, hay cuerpos que saben que el presumir a bajas temperaturas solo tiene un remedio. El secreto para no tener frío es aguantarse cuando uno tiene frío. ¿Cómo puedes aguantar esos zapatos? Pues mira, porque es un glamour. ¿Y no te entras fresquito por los pies? Algunos, algunos hace, pero bueno. ¿Para presumir su frío? Siempre. Bueno, por lo menos estás guapísima. Gracias, muchas gracias. El aico, los pies del aico. Luego están, por ejemplo, los rara avis. Usted es una rara avis. Esa gente rara que prefiere el frío al calor. Que no, que no, como voy a ser rara. La rara es la gente que no. Mira, el frío te abriga. Sin embargo, yo aguanto mejor el frío que el calor. Mira, este es un frío sano. Ah, un frío sano. Que hay frío insano. Sí. ¿Y cómo es? Pues mira, el frío húmedo para mi gusto es más insano. Lo que tiene el frío es que siempre se ve mejor de lo que se siente. Esta es la cascada del Zurreón, en Torres. Esta ola de frío que vivimos en toda Andalucía nos deja también nieve. En Granada, tanta como para esquiar. En Almería está preparado hasta el quitanieves. Estamos en invierno y que haga frío es lo normal. Pero parece que, si lo decimos, se lleva mejor. Así que, ¡qué frío hace! Qué frío hace la palabra más repetida en estos días. Vamos a ver la previsión del tiempo para las próximas horas. Mañana martes vamos a tener cielos nubosos, sin descartar lluvias débiles y ocasionales en las sierras de la mitad oriental de Andalucía. Brumas matinales en el oeste y en las sierras orientales, subiendo las temperaturas mínimas un poquito. Heladas débiles en el interior oriental y zonas altas del resto de la comunidad, quedándolas máximas sin cambios importantes. Los vientos van a soplar de componente este, flojos en el interior. Hacemos repaso del mapa de Andalucía, Almería, Mar Gutiérrez. Frío también por allí, sobre todo por la zona de la sierra, imagino. Mira, horrible. Yo no paro de moverme. Mira, yo soy de esas personas que llevan fatal el frío. No lo soporto y voy con ropa térmica y todo, pero de verdad es que para mí es insufrible. Es que de verdad, un día hablaremos de estas personas que no lo soportamos y lo llevamos terriblemente mal, en definitiva. Y eso que estoy en Almería, si estuviera en otros sitios no quiero ni pensarlo. Mañana, más frío todavía, por si acaso no tenemos bastante. 14 de máxima, 7 de mínima, eso en la zona del litoral que es más benévola. En el interior las mínimas van a situarse en torno a menos 1, menos 2 y menos 3 grados. Mañana cielos nublados prácticamente en toda la provincia. Coto de nieve por encima de los 900 metros. Podrá nevar en algún punto, en alguna cumbre alta, pero ojo, que el miércoles, el día 6, haya aviso amarillo por nevadas en algunos puntos de la provincia de Almería. Verdaderamente, aunque dicen que no nos acordamos de un año para otro, yo creo que este año, estos días se está haciendo más frío que el año pasado. O es mi sensación. No, no, yo creo que sí también. Hemos empezado el año bien. Gracias, Mar. Vamos hasta Córdoba, Cristina Aguil. No, Eloy Moreno, perdón. Muy buenas tardes y menos mal que sus majestades, los Reyes Magos, pues llevan sus capitas y esto blanco al cuello, que la verdad que nunca me acuerdo del nombre, pero tiene pinta de que abriga bastante. Y es que les va a hacer muchísima falta aquí en la provincia de Córdoba, donde vamos a tener una temperatura bastante bajita, máxima, que no van a superar los diez grados y mínimas que se quedan en torno a los cero grados. Los cielos se mantendrán completamente despejados, aunque puede que haya alguna que otra helada en alguna zona de la provincia cordobesa. Así que nada, sus majestades, abríguense bien y prepárense para repartir mucha ilusión y mucha alegría en esta zona de Andalucía. Gracias Eloy, en Córdoba hoy, que me he confundido. En Sevilla, roció gelo. Pues en Sevilla para mañana tenemos cielos nubosos. Las temperaturas parece que van a ascender un poquitín, aunque poquita cosa. Vamos a tener unas máximas en 14 grados y las mínimas en 2. Se esperan brumas matinales, también heladas débiles, sobre todo en las sierras. Vamos a descartar la probabilidad de lluvias para mañana, aunque no hay que fiarse mucho porque ya han caído algunas gotas en la tarde de hoy. Lo que sí, las lluvias van a venir en el día de Reyes, para el día 6. De momento, esa es la previsión que tenemos. Abríguense que todavía está haciendo frío. Frío, sin duda, también en Sevilla, donde llegarán mañana sus majestades de Oriente y en Huelva. Lorena Caballero, cuéntanos. No parece que el tiempo nos va a dar una pequeña tregua para ese día tan ilusionante para pequeños y mayores. No vamos a tener lluvia. Puede que alguna precipitación debilíais en la zona del litoral, pero será poco probable. Eso sí, vamos a tener los cielos cubiertos incluso a primeras horas de la mañana con brumas y bancos de niebla. Y vamos a continuar con vientos del este flojos aumentando durante la jornada de mañana martes. Y eso sí, ojo, porque las temperaturas van a seguir siendo bastante bajitas. Hablamos de unas máximas que no van a superar los 13 grados y unas mínimas que se quedan entre los 3 y los 5 graditos. Las lluvias vuelven a partir del miércoles. Gracias, Lorena. Desde Huelva vamos a Cádiz para ver cómo va a recibir los Reyes Magos de Oriente también en esta ciudad. Marina. Con bastante fresquito también aquí en la provincia de Cádiz. Hoy hemos tenido sol y cielo despejado. Mañana parece que se va a ir cubriendo ese cielo. Van a venir algunas nubes que incluso podrían dejar alguna que otra gotita. Los que salgan por la mañana a ver a esas carrozas de los Reyes que van a estar estáticas en distintos puntos de puerta a tierra que traigan para agua por si acaso. Ya por la tarde parece que no va a haber posibilidad de lluvia, que va a volver a ver bastantes claros. El viento va a soplar de componente este, cogiendo fuerza conforme avance el día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a subir un poquito, las máximas se van a quedar como están, va a seguir haciendo fresquito. Unos 13 grados de máxima y 9 de mínima aquí en la capital, bajando hasta los 2 graditos en Jerez de la Frontera. Bueno, entre el frío, la lluvia, bien se presenta en esta semanita en Andalucía. Gracias, Marina. Vamos a Granada. Mónica Martínez. Pues, Payo, nada más que estoy pensando que, pobrecitos míos, los Reyes Magos, las que salgan mañana en la provincia de Granada. Que hagan el recorrido rápido y la entrega de regalos rápido, porque mañana va a haber un poquito de sol. Y el resto del día vamos a tener lluvia, nubes, nieve... Vamos, que no nos va a faltar de Naícana en nuestra provincia. De hecho, aquí en la capital, la máxima se quedará tan solo en 10 grados centígrados y la mínima descenderá hasta los menos 2. Más frío todavía en la zona norte, 6 grados solo de máxima y menos 3 de mínima. ¿Dónde van a estar mejor? Más cálidos. Pues en nuestra costa tropical, 15 de máxima, 8 de mínima. Pero de todas maneras, ya te digo, a partir de la mañana de los Reyes, mientras ya empezamos a desenvolver nuestro regalito, va a empezar a llover y no va a parar mínimo hasta el domingo. Así que vienen los Reyes y viene un cambio de tiempo radical en nuestra provincia. Gracias, Mónica, desde Granada. ¡Uh, frío también! En Málaga, esas temperaturas, Juan Carlos, ¿cómo van a estar? Pues frías, frías, pero eso sí, sus majestades con los que ya he hablado hace un ratito me han dicho que llueve, nieva, haya relámpagos, tronos, lo que haga falta. Ellos están preparados para llegar a nuestras casas y así lo van a hacer. Aquí en Málaga, mañana el cambio va a venir en el cielo porque vamos a amanecer ya con cielos nubosos, con posibilidad de chubascos débiles y dispersos que serán de nieve por encima de los 1.000, 1.200 metros y al final del día. Las temperaturas van a registrar algunos cambios, pero prácticamente imperceptibles en cuanto a las mínimas, que van a subir un poquito y las máximas prácticamente como estos días, muy frías. Se van a quedar en torno a 14 grados en Málaga capital, 7 de mínima esperamos también, pero en el interior de la provincia podemos esta noche incluso bajar de los 0 graditos. Gracias. El tiempo en Málaga, Juan Carlos González, que está también recibiendo a los Reyes Magos en unos minutos. Y en Jaén, vean, predominio de los cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables en las sierras de Cazorla, Segure, Las Villas, a partir de la tarde. Cota de nieve, en torno a los 500-700 metros, probabilidad de nieblas en la sierra y las temperaturas mínimas en ascenso, con helada generalizada. Ahí tenéis esas temperaturas. Vamos a tener en la capital de Jaén una máxima de 7 grados y una mínima, vean, de 0 graditos en la capital. Continuamos en Andalucía Directo. Te sientes orgullosa de ese trabajo, vaya, y la cara de los niños ese día es lo más bonito. Estas son unas cabalgatas sin cabalgar, ¿no? Entonces hemos hecho un recorrido estático. Pasas por tu control, con tu SMS y tu DNI, y por grupos familiares no mayores de 6 personas, ¿vale? Si tú entras y tienes entre 15 y 20 minutos para hacer el recorrido. Lo que se trata es de que los niños, que son los que más han sufrido en realidad, porque no tienen ese nivel de comprensión, que puedan tener sus cabalgatas. De carrozas y más de 50.000 caramelos se ultiman en Marbella ya para que ningún niño se quede este año sin su cabalgata. Eso sí, este año con un recorrido histórico. Enseguida se lo contamos aquí, en Andalucía Directo. Las imágenes de la ilusión que están a la vuelta de la esquina. Vean, por ejemplo, el helardo de Sevilla, que ha llegado en globo hoy. El medio que usarán este año sus majestades para visitar a los pequeños de la casa, tanto en la capital hispalense como en Córdoba. Debido al coronavirus, las cabalgatas han querido echar la imaginación este 2021 para no faltar, eso sí, a su cita y no acabar con las ilusiones de los pequeños. Claro que no, mañana habrá Reyes Magos, también programa especial en Andalucía Directo. Y por supuesto, los heraldos, que ya están ahí en toda Andalucía. Ya hasta aquí el heraldo, dispuesto a recoger vuestras cartas, que se cumplan todos vuestros felices. Y entregar la invitación a sus majestades, los reyes magos de Oriente Melchor, Gaspar y Galtasar, todo lo que vosotros queráis. El helardo de Sevilla ya está aquí, también en Cádiz y en muchos sitios, pero en Magas se han adelantado un poquito los reyes magos en los barrios. Juan Carlos. Buenas familias, es verdad, los tenemos aquí presentes. Es un orgullo poder presentar desde la Junta Municipal del Distrito Número 6, Cruz de Humilladero, en provincia. Y tenemos aquí Andalucía Directo. ¡Que vienen los reyes! Que son testigos de la presencia de sus majestades. Melchor, Gaspar y Baltasar, que ya están en Málaga, preparados ya para pasar esta noche ya en Andalucía. Han venido a tener un encuentro con los niños, han venido a anunciar que no va a haber cabalgatas, pero van a estar en su cita con todos los niños, manteniendo lógicamente las medidas que este año hay que mantener. Fíjate que ellos, pobrecitos, también tienen que venir con la mascarilla, que incómoda. Pero aquí están ellos y aquí están todos los niños, fíjate, con sus medidas de distanciamiento, separados unos de otros. Y ahora se van a acercar a ellos para poder tener ese encuentro tan especial. Le voy a preguntar a una de las trajes que les acompaña. Muy buenas. Muchísimas gracias. Oye, vaya momento tan emocionante, porque claro, este año ha sido tan difícil para todos que tener aquí a sus majestades. Ha sido muy difícil, el camino ha sido bastante largo, pero ellos vienen con más ganas que ningún año, porque ha sido un año difícil. Pero ellos vienen cargados de ilusión y sobre todo de muchos regalos, claro. Claro, no hay cabalgatas, este año no hay cabalgatas. Este año el Ayuntamiento de Málaga era consciente de la situación que teníamos y han preparado videollamadas, han preparado un montón de actividades. Sus majestades han querido estar aquí. Sí, ellos han querido estar en primicia en el distrito de Cruz del Humilladero. Qué bien, qué suerte. Ahí están bailando, claro. Es una pena, papá, porque claro, ellos también querrían estar ahora abrazando a todos los chicos, a todos los niños. Vamos a preguntarles, me voy a acercar a ellos con cuidado. Bueno, estoy emocionadísimo porque es que... En primicia para ti, los reyes. Frente a ellos, qué bonito. Majestad, permítame, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Quiero preguntarle si vienen ustedes con todos los regalos igualmente a pesar de la pandemia. Hombre, ha sido un año pasado muy duro, pero hemos trabajado y no se va a quedar un niño sin juguetes en ningún sitio del mundo. Nada. Y yo les deseo la salud, paz y unión. Han llegado las cartas, han llegado las cartas. Han llegado las cartas, tenemos todos los juguetes y mañana noche todos los niños tendrán sus juguetes. Qué bien, qué bien. Qué bien, majestad. Pues les dejamos aquí alguna petición especial para mañana. Pues la paz, que reinen todos los hogares y que este viso se vaya. Venga, pues a ver si es verdad, majestad. Gracias, gracias por venir a Andalucía. Vamos a ver por aquí a todas estas familias que han venido a encontrarse con los niños. O sea, con sus majestades, los reyes, los niños. Estamos nerviosos. Mira las caras que tienen ahora mismo, claro, tienen que hacerlo este año de una forma muy diferente. Claro, muy contenidos, ¿verdad? Porque tienen que quedarse sentados. Les han dado la orden, claro, les han dado la orden de que se queden sentaditos, que les van a ir pasando caramelos. Aquí hay familias enteras. Hola, muy buenas. Qué momento tan bonito y tan difícil a la vez también y diferente, ¿eh? Sí, totalmente. Porque me imagino que como todos, ustedes el año pasado estuvieron viendo la cabalgata en la calle. Sí, claro. De hecho, este año es mi niño el que más entiende. Yo decía, qué pena que no me va a poder tener navidades, pero... ¿Se esperaban esta sorpresa? No, para nada. ¿Se están alucinando? Sí, mucho. Bueno, pues que disfruten, Paz. Son los actos que va a haber por toda Andalucía para que sus majestades puedan encontrarse con los niños. Así que ya estamos preparados para disfrutarlos y mañana mucho más. Mañana es el gran día. Aquí están. A partir de las 6 de la tarde, programa especial de cabalgatas atípicas, eso sí, en este Día de Reyes. Estaremos en directo, por supuesto, en las capitales y en otros municipios de toda Andalucía. Por ejemplo, en Matalascañas, ¿saben que llegan acá en camellos? O en Iznájar, en Lancha, en fin, que hay diversas modalidades de llegar los Reyes Magos a nuestra Andalucía. En Marbella, por ejemplo, van a llegar 15 carrozas y en ella vendrán los Reyes Magos, que por primera vez se detendrán en la avenida Ricardo Soriano, para que las familias se acerquen a ellos con las debidas medidas de seguridad. Vamos a ver cómo se están preparando en estos días estas cabalgatas desde Marbella, en Málaga. Raquel, ¿engrasando ya la maquinaria de la ilusión? Sí, por supuesto. Este año con más ilusión todavía. Con más ilusión, aunque tengamos precaución, pero hay que seguir el 2021 y hay que seguir para adelante. Raquel, este año cinco de estas carrozas, del total de 15, ¿la habéis hecho vosotros, los trabajadores del Ayuntamiento de Marbella? Sí, los trabajadores del Ayuntamiento, sí. La verdad que te sientes orgullosa de ese trabajo, vaya. Y la cara de los niños ese día es lo más bonito. Sí, totalmente. La verdad que este ha sido un año muy complicado con el tema de la pandemia y a todos los niños le hacen ilusión de este año ver las carrozas, los Reyes Magos y a ver si salimos de esta pronto. La verdad que ver la cara de los niños es lo que te hace visión, vaya. El trabajo es más gratificante. Sí, sí, sí. La sonrisa del niño es lo más gratificante. Estas son unas cabalgatas sin cabalgar, ¿no? Entonces, tenemos que... Hemos hecho un recorrido estático para que pasen los niños y puedan ver la cabalgata. Ahí, ahí. Ahí está bien. Ahí, perfecto. Pues se me haría ultimando los detalles de una de las cabalgatas más diferentes, pero más especiales que nunca, ¿no? Pues sí, la verdad que es una ecuación especial. Después de este año, pues con mayor ilusión, ¿no? Esperando que los pequeños puedan disfrutar del final de estas Navidades tan especiales, ¿no? Este año te has tenido que romper la cabeza, ¿no? Pues no tiene nada que ver lo que diseñaste el año pasado con lo de este año. Bueno, es diferente, pero la verdad que sí que lo hemos hecho con mucho más cariño, ¿no? Con más énfasis, porque la verdad que lo que se trata es de que los niños, que son los que más han sufrido en realidad, porque no tienen ese nivel de comprensión, que puedan tener sus cabalgatas, ¿no? O su exposición de Reyes. Y bueno, sí que es verdad que le hemos puesto un plus de ilusión. Yolanda, ¿este año dispensadores? Uy, que nos falten, y muchos, y muchos. ¿Vais a disponer cuántos a lo largo de la cabalgata? A lo largo de la cabalgata vamos a poner lo que son de pie, que los están organizando ellos, porque sabéis que es la vía pública y no hay dónde instalarlos, entonces ellos mismos han fabricado esos pies. Van 10, repartidos por todas las entradas y acceso a la cabalgata estática. Tú tienes un acceso, que es uno por el Paseo de la Alameda y otro acceso por Ricardo Soriano 20, ¿de acuerdo? Tú entras por, pasas por tu control, con tu SMS y tu DNI, y por grupos familiares no mayores de seis personas, ¿vale? Entras y tienes entre 15 y 20 minutos para hacer el recorrido de todo lo que es la cabalgata. ¿No lo habéis pensado bien? ¿15 minutos, 20 minutos es suficiente para esos ojitos de ilusión? Yo creo que sí, pero no pasa nada, no vamos a meter mucha bulla. Bueno, pero este año tampoco falta ilusión y tampoco faltan los caramelos para los pequeños. No, para nada, este año igualmente, hay que mantener la ilusión de los pequeños. Juanma, ¿tú te acuerdas cuando tú eras pequeño y te daban un caramelo o recogías caramelo? Sí, sí que me acuerdo, sí, sí, la verdad es que sí. Son bonitos recuerdos que la verdad es que me gustaría volver a revivirlos, pero de cierta manera, pues mira, estoy trabajando en algo que me hace ilusión y bueno, pues sigue la continuación. Y que repartes ilusión también. Exactamente. Juanma, ¿hay caramelos para todos, todos los niños? Sí, seguro para todos, también por aquí, ¿no? Nosotros también recogemos caramelos, ¿sí? Por aquí le vamos a dar, Cristina, puñadito para que a ningún niño le sorte caramelo este año y sigan con la misma ilusión que siempre. Y a Juanma, yo también tengo mis caramelos, muchas gracias. Muchas gracias. Felices reyes. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias. Todo preparado en nuestros pueblos y ciudades para recibir a los reyes magos y mientras tanto en las casas, en los ayuntamientos, en los locales, continúan esos belenes que no se quitarán, ¿verdad Mar? Hasta el 6 de enero, por ejemplo, o el 7. Bueno, y aquí durará más tiempo y todo el belén porque es impresionante este belén hecho por dos belenistas de Rioja, por Paco y por Rafa, acompañados por otras tres personas que han estado tres meses para instalarlo. Paco, tú empezaste con la primera parte que estamos viendo ahora, que es increíble, Paz, que tiene todo lujo de detalles, en el salón de tu casa, pero este año decidisteis ampliarlo muchísimo más y ponerlo en un salón municipal, ¿no? Sí, efectivamente. Decidimos porque con la pandemia no se podía hacer muchos eventos y decidimos montarlo aquí entre los que lo hemos montado, entre los cuatro amigas. Es enorme, que sigue y sigue. Bueno, 1.500 figuras. Es increíble, hecho artesanalmente, además con muchísimo esfuerzo. Rafa, todo lujo de detalles. Las casas las habéis hecho vosotros, los árboles, las palmeras, algunas cosas recicladas. Sí, parte de ello, la iluminación, todo es casi reciclado. Normalmente las figuras, algunas compradas, otras donadas por los vecinos de Rioja y bueno, agradeceros que hayáis venido a Andalucía directo a Rioja porque nos engrandecéis. Pero es que este trabajo hay que mostrarlo, Rafa. Fíjate la cantidad de detalles, los tenderos, todas las cosas que tenéis. ¿Cuánto tiempo habéis invertido durante el confinamiento? ¿Habéis hecho muchísimas de las casas, muchísimas de las cosas que estamos viendo? Pues han sido casi dos meses y medio a ratos porque los dos trabajamos y los compañeros igual y entonces cogíamos de parte de tarde, uno haciendo manualidades, la esposa de Paquito hacía las pencas, Paquito hacía las palmeras, las cuevas con porietano, proyectándole tierras, pinturas y yo me encargaba más del tema eléctrico para meterle las luces a las casas. Lo que estamos viendo ahora aquí, esta parte, ¿qué representa, Paco? Esta es la parte del mercado, tenemos la parte del mercado ahí y luego tenemos el empadronamiento que ya veréis ahora, que continúa con la parte de los antinocentes y el Egipto. Bueno Paco, tú eres belenista igual que Rafa de toda la vida, desde principio, y entonces os imaginabais que ibas a hacer una cosa así, que además vais a exponer pasados reyes. Vosotros esta exposición va a quedarse más tiempo. Hombre, según el ayuntamiento, la verdad que han dado un voto de confianza en nosotros y sí, sí, al final creo que por lo menos este año sí se va a quedar así. ¿Se va a quedar más tiempo? Sí, sí, se va a quedar más tiempo. Para poder disfrutarlo. Para poder ver la gente más y poder disfrutarlo. Oye, los cactus, Rafa, los cactus y todo esto sí que son naturales, ¿no? Sí, hay parte de las plantas que vemos, igual los cactus, que los pinos limón, que el musgo es natural. Tenemos que regarlos casi diario porque si no, no se mantiene en su realidad, digamos. Incluso las fuentes, los ríos hay que repostarle el agua porque se consume del mismo roce de la bomba. Y bueno, pues... ¿Cuántas horas? ¿Cuánta dedicación? ¿Qué de detalles? Pues son tantas horas que, bueno, esto, como decimos Paco y yo, palos con gusto no duele. Esto te tiene que gustar. Si no te gusta, pues como que no... Si lo llevas ya, como nosotros de pequeñicos, con seis años ya estábamos haciendo Belén. Él me llamó, vamos a hacer este año juntos un Belén. Claro, estábamos acostumbrados a Belénes de seis metros... ¿Y este cuánto mide? Que nos tenemos que ir ya. Pues tiene 25 de largo por dos y medio de ancho. ¡Qué valida! 25 de largo, Paco. Pues mirad esta parte ya final para que veáis lo impresionantes que son todas las casas que han elaborado, todas las cosas. En definitiva, un Belén de lujo en Rioja que se va a quedar un tiempo más expuesto para que se pueda disfrutar y ya lo sabemos con todas las medidas de seguridad. Y además, precioso, ¿eh? Será el último Belén que veamos aquí, aunque mañana, en cuanto al concurso de Belénes, vamos a saber cuál será el ganador. Los que han participado, lógicamente, este es que lo hemos reservado porque se trata de un colectivo del Ayuntamiento de Rioja y no queríamos perderlo, ¿eh? Así que nos ha encantado, Mar. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de animales. Los vimos durante el estado de alarma. Ahora, con el toque de queda a las 11 de la noche, las calles vuelven a llenarse de vida salvaje. Van a ver esta familia de jabalíes que fue vista anoche por las calles de Mojácar, en Almería. Los animales buscaban comida y diversión mientras los vecinos dormían. Ahí quedan esas imágenes para la historia. Y más animales, ¿eh? Nos ha sorprendido Piti. No da abrazos ni besos, pero este pato se ha convertido en el mejor amigo de Paco y su familia. Todos los días, dueño y mascota dan un paseíto por el barrio del Gavilán, en Córdoba, donde se ha convertido en toda una sensación. Perro o pato? Piti. Al fin de cuentas, hoy en Andalucía Directo. La gente normal tiene un perro, tiene un gato, lo hay que tienen un pajarito, pero que usted tiene un pato. Nosotros tenemos pato de mascota. Y yo, desde que se presentó en agosto del 2019 con él, pues lo tenemos chiquito, chiquito. Y mira cómo lo tenemos ya. Me lo dieron en una caja de cartón, con buberito, que se me ha encontrado en la basura. Y la verdad se ha dicho que yo lo cogí, bueno, a adoptarlo. Lo cogí, lo estoy criando, con cinco días que lo cogí. Lo llamáis y tú y viene el pato. Sí, sí, sí. Le dice Piti, Piti. Y de momento estábamos sentados en el comedor y lo dejábamos en el patio. Estábamos poniendo lo que fuera, ya se presentaba, cua, 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 cua. Digo, ya viene. En la puerta ya lo tenía allí mirando para un lado, mirando para otro. Hay mucha gente que está enamorada. Hay días que viene aquí matrimonio, niño, familia a verlo. P, A, P, O, Pato. P, A, P, O. Es muy gracioso, es que es la macota de la calle. Todos los patitos se fueron a nadar. El más pequeñito se quiso quedar. Su mamá enfadada le quiso regañar. Dicen que es el pato más mimado de todo el barrio. Bueno, será el único pato de todo el barrio. El único pato del barrio y de Córdoba, creo. Lo bueno es que no ladra, ¿no? No, no, de vez en cuando empieza cua, 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 pero bueno. Aquí tenéis el cua, cua, cua del pato. El cua, 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 pero cuando lo sentimos pasar nos alegran mucho. ¿Tú, por ejemplo, lo llamas o le dices algo al pato o no? Sí, la niña le echa desde el balcón un gusanito y lo tenemos entretenido. También le echan chopes allí más arriba. Es muy sucio, que tiene que estar limpiándole el sitio donde esté a cada momento, porque es muy sucio, huele mucho, pero luego, verás, animalito, te da lástima ya cuando lo tienes así. O sea, le tienes cariñito a Piti. Sí, sí, eso es así. ¿Qué te parece compartir el cariño de tu abuelo con Piti? Pues me parece como otra mascota más, la familia, es súper mono, porque tuvimos en el resto del año más animal y todo, pero ya me iba a tener una parejita. Bueno, entonces buscamos una novia para Piti. Sí. Pues a todo que nos esté viendo, que díselo tú que se entere. Buscamos una pareja para Piti. Ya sabéis, un novio en Córdoba, en el barrio El Gavilá, muy cerquita del centro. Esto es un buen partido. Oye, Piti, ¿tú cómo lo llevas con Paco? ¿Bien? Y con Juan y la mujer también, ¿no? Tú eres uno más de la familia, ¿no? Bueno, a ver si te encontramos novia. A ver si te encontramos novia, padre mío. No, 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 el Paco y el Pato están juntos los dos. Son pareja de esto. Compañeros, un sombra y un mitad. Y es que no se puede venir a Málaga sin dejar de tomarse un café, cómo no, aquí, en el Central. Que no hay Navidad sin café central para nosotros, vamos. En el año 57, de niño, con 14 años. ¿Y el café sabe igual o no sabe igual? Buenísimo, yo soy de Fuenjerola y vengo mucho hacia la ciudad. Porque yo eso lo llamaba el rincón del arte, aquí venían muchos artistas. La culpa tiene los celos. Un mitad doble y un semilargo doble. En plena pandemia el café central cumple 100 años. Todo un emblema de Málaga, con el que hoy lo vamos a celebrar, ahora mismo, en Andalucía Directo. En unos minutos vamos a descubrir de dónde salen los nombres tan variados de café que nos tomamos cada tarde. Bueno, pero antes vamos a comer pan, porque más de 50 variedades de panes nos hemos encontrado en un obrador de Chiclana de la Frontera, regentado por un pastelero de San Fernando. Hasta los más famosos chefs encargan sus productos en esta panadería. Los hay de chorizo picante, de chicharrones, de butifarra, mejillones, no sigo más, porque es todo un abanico de panes que hemos encontrado aquí, en la provincia de Cádiz. El mundo del pan es un mundo extraordinario. Es un pan de chocolate y cereza. Este de acá es de moniato, este lleva toda la hidratación del moniato asado. Asamos el moniato en el horno y al día siguiente lo pelamos. Y al día siguiente sale el pan, porque nuestro pan son todos panes de proceso largo, de masa madre de cultivo y de fermentaciones largas. ¿Surtes de pan a muchos restaurantes con Estrella Michelin, los mejores restaurantes de España? Sí, sí, sí. Trabajamos muy a manos con ellos, ¿no? Y a lo mejor le hacemos un pan o un pan brioche. Con Ángel León. Con Ángel León estuvimos trabajando dos años, más o menos, sí. Eso para nosotros es algo muy importante, ¿no? Después de tantos años de lucha y constancia, ¿no? ¿Cuántas variedades en total de pan has llegado a hacer, Daniel? Tenemos casi un medio centenar de panes que hacemos en cartas. Este es un pan de chicharrones. ¿Este de aquí tan amarillo? Este de aquí es un pan de cúrcuma, chía y pipa de girasol. Saludable, ¿eh? Muy saludable, sí, sí. Y le gusta mucho a la gente. Este es de cebolla caramelizada y rulo de cabra. ¿Lo más raro que has llegado a hacer en el mundo del pan? Bueno, uno que elaboramos de choco guisado. Nos trae el choco fresco, lo guisamos, al ajillo en este caso. Y al día siguiente hicimos un pan de cristal. Tuvo mucha aceptación también. Hoy día digo, este hombre está loco. Pero me gustó mucho la idea y me gusta que vaya innovando. Lo divertido y lo que te motiva de venir todos los días es hacer cosas nuevas. Que cada día diga, vamos a hacer esto, a ver cómo sale. Está muy guay. Si yo te preguntara cuántos panes metemos al cabo del día en este horno. Por lo menos unos 500 o 600 panes. Se trabaja bien aquí, todos jóvenes. A mí me encanta trabajar aquí. La manera de tratar las masas y la manera de entenderlas lo he aprendido aquí con Dani. ¿Un buen maestro? Un buen maestro, buen maestro. Oye, qué mimo, ¿no? Con sus paños, sus horas. Claro, claro, hay que darle mucho cariño y mucho amor a los panes. Daniel, y no nos podemos olvidar de los picos y de una persona muy importante que hay aquí también. Sí, mi señora, la que está día a día aguantando esta locura y aporta también mucho a... Maricarmen, una locura, pero bendita locura, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos unos picos de choco, una regaña de choco, pico de ortiguilla, pico de atún de gadira, pico de regaña de alga. ¿Pico de atún de almadraba? Sí. Nosotros trabajamos con lo que es la materia prima que nos encontramos en nuestra zona, en nuestra parte de Cádiz. Y elaboráis estas maravillas que la gente se quedará. Sí, flipando. Tenemos panes, tenemos picos y también tenemos todos estos dulces y salados ahora en Navidades sin parar. Ahora vamos como una moto y vamos, ahí a la vista está, ¿no? Tenemos una cola impresionante. Claro que hacemos cola todas las semanas. Porque, ¿con cuál nos quedamos? Con el pan de tomate y el pan de chorizo. Yo prefiero, por ejemplo, el de cúrcuma. Yo vengo de Cádiz a comprarlo. Están probando cada día uno distinto y ya se van quedando con los favoritos. Aquí tienes el pan de chicharrones. Pues muchísimas gracias y a seguir innovando, ¿eh? Ya vendré por la novedad. Gracias. Variedad de panes y variedad de café. Miren, una nube, una sombra, un corto, un largo, un semilargo, en fin. Son formas de llamar al café y para el que no lo sepa tuvieron un creador, el malagueño Pepe Prado. Su famosa cafetería cumple 100 años con una tercera generación que ha dado un paso más y ha creado un tostadero en esta cafetería. En fin, que hoy hemos estado allí, Andalucía Directo, incluso se hacen catas, nos dicen, y hasta cursos de formación. No es su mejor año, pero el café central cumple un siglo y hay que celebrarlo. ¿Qué pasa? Felicidades, felicidades. A vosotros por venir, ¿no? A los clientes. Y no hemos venido aquí a tomar un café, vamos, porque eso es como un clásico. Es que no hay Navidad sin café central para nosotros, vamos. A esta hora lo normal es que estuviéramos llenos a rebosar, él lo sabe. Estaríamos aquí con el salón lleno, con esto lleno y ya lo es. Así que pierdo un poco la perspectiva, pero lo bueno es que aparecen los amigos de vez en cuando. Los atraco, los meto, le digo que los voy a inventar, pero a la hora de pagar me quito de en medio. Rafael regenta el café más emblemático de Málaga. Toda una institución llena de aromas y buenas reuniones junto a la mesa. En el año 57 estaba trabajando en una tienda de romeros, regalos romeros, la más grande que había en Málaga, en Calle Largo. ¿Y aquí venían a tomarse el cafelete? En el año 57, de niño, con 14 años. ¿Y el café sabe igual o no sabe igual? Buenísimo, yo soy de Fonjerola y vengo mucho aquí a la centra, porque yo eso lo llamaba el rincón del arte. Aquí venían muchos artistas, el foforito, había un montón de gente. La culpa tiene los celos... Pero la fama del central va más allá de nuestras fronteras. Somos de Finlandia. ¿De Finlandia? Sí. ¿Y conocían el café central? Pues sí, sí. Siempre cuando estamos aquí en Málaga, siempre visitamos aquí. Sí. Sí, es una tradición. Yo soy de Canadá. Siempre venimos para tomar café, para la comida, que está muy bien. Yo soy de Málaga. Lo que pasa es que me fui hace ya muchos años, 55 años. Mi padre venía aquí a comprar pasteles aquí, o la puerta, una puerta que había aquí. Sí, sí. Lo bonito del central es sentarse en la mesa, porque por aquí pasa la historia de Málaga. Aquí ha pasado todo, todo. Aquí se pone uno a contar la historia de la plaza y no acaba uno. Esto era cárcel, pero la cárcel, aquello fue ayuntamiento. Aquí han estado los cafés más famosos que hubo. Y aquí se dio nombre a los clásicos cafés de Málaga. Un sombra templado con dos azucar. ¿Pequeño o grande, señora? Pequeño. Bueno, a mí me pone un mitad doble templado. Muy bien. ¿Machurrito parte de estos dos? Sí, yo. ¿Dos, cuatro, seis, ocho? Sí. Un sombra pequeño, un corto, un mitad doble y un semilargo doble. El hecho de pedir un café con leche te obligaba a decidir tú cuánto café y cuánta leche ponías. Y al final, pues, a mi padre se le ocurrió la idea y dice, bueno, pero vamos a poner a esto orden. Vamos a ponerle nombre a los tamaños de los cafés. Para celebrar un siglo, el central ya tiene su propio tostadero. Muy contento de tener nuestro café, de que lo estén comprando ya para llevárselo a casa y que el central salga de la cafetería para llegar a tu cocina. Realmente la única mezcla que hacemos es la del central, ¿vale? También le vendemos a otras cafeterías también que están interesadas en el mundo del café. Pero mezcla, mezcla, solo hacemos la del central. Todo lo demás es un solo origen. Una nueva forma de consumir el café más malagueño también en casa. Bueno, qué pinta tiene ese café y chocolate también para pasar la tarde en una noche fría, ¿verdad, Carolina Cambrís? Como esta, a ver, 2,4 grados en No Alejo. Fíjate, la prueba del algodón que nunca engaña. 2,5 grados en No Alejo, un frío para morirse. De hecho, me ha dicho mi niña cuando salía de casa, mamá, que vas disfrazada de Frozen, de los dibujitos estos del hielo. Le he dicho, no, cariño, voy disfrazada de reportera que va a contar uno de los días más crudos del invierno que estamos viviendo aquí en la provincia de Jaén. Porque ahora tenemos 2 grados. Pero esta noche aquí en No Alejo han tenido menos 6. Y esta madrugada se espera de nuevo que alcancen los menos 2. ¿Qué hacemos con estas temperaturas? Pues buscar una buena chimenea y buscar cómo llenar bien la barriga de buena comida, de papajotes de Jaén. Como no, como se nota, como se nota, esto en breve va a ir subiendo porque entre el calor de la chimenea y como huele por aquí. Ya se nota, a ver si sube poquito a poquito. Peppa, buenas. Buenas. Uf, ya se nota, ve que voy a hacer llorar con tanta ropa. Peppa, vamos a hacer unos papajotes que me estoy quedando de hielo. Vamos al lío, ¿qué le vamos a echar a los papajotes? Pues muy fácil. Venga, échale. Vamos a echar los huevos. Venga, 3 huevos ahí. Sí. Tú sí que sabes, al lado de la chimenea. Nunca había hecho papajotes en una chimenea. ¿Tú crees que se puede hacer? Que va a salir igual. ¿Van a salir ricos o no con la chimenea? ¡Hombre! ¿Cuántos has hecho tú? Muchos. Yo creo que eres más de cocina que de hablar, ¿eh? Habla poco. Habla poco, ¿eh? Pero no por el frío, por la timidez, ¿no? Está pobre. Bueno, bueno. Vale, le vamos a echar unos huevecillos. ¿Qué más? Vale, le vamos a echar una poca de sal. ¿Una pizquita de sal? Sí. Vale. Y le vamos a echar la leche. Se hacen con agua, pero yo me gusta hacerlo así con... Ah, porque es más cremosito, más intenso a lo mejor, ¿no? Sí, y salen más tiernos. ¡Qué bueno, qué rico! Vale. Y le vamos a echar una poca de canela. Una canelita buena, perfecto. Y le vamos a echar esto de papelillos del tigre. Ah, que no lleva levadura, lleva como bicarbonato, ¿no? Bueno, eso lo descubrí yo en la cuarentena, cuando se agote la levadura, un poquito de bicarbonato. No te vas a apañar el asunto, ¿verdad? Vaya. Tú ves igual todo el dulce, queda estupendo. Lo que aprende una, ¿eh? Con lo que estamos pasando. Vaya. Madre mía. Hay que apañarse con lo que sea. Con bicarbonato, sale también buenísimo. Sí, sí. Sí, sí, ¿eh? Lo leí yo en internet, vamos. Toda la cuarentena haciéndolo con bicarbonato. Vale. Y le echamos un poquillo de azúcar. Y un poquillo de azúcar. De azúcar que no falte. Oye, harina la hemos echado ya, ¿o no? No, la harina viene ahora. ¿Harina lo último? Sí. Venga. No hace falta que lo remuevas mucho, Pepa. Así luego le vamos a dar el cambiazo, que esto es la tele. Tenemos ya una masa hecha. Esto es nada más para que la gente sepa lo que le vamos a poner. ¿Verdad? Ahí. Vale, bien de harina. Removemos, removemos, removemos hasta que quede una masa más o menos densa, ¿no? Sí. ¿Como la que tienes al lado, por ejemplo? Como la que tenemos ahí, sí. ¡Oh, magia! ¡Qué buena! Magia de las magias. Vamos a coger la masa que ya teníamos preparada. ¿Aquí? Claro, la masa esta es como si Pepa hubiera estado rato dándole, 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 dándole. Y nos vamos a la chimenea, que tenemos ya el brasero sobre las aguas, porque si lo ponemos directamente en el aceite está muy caliente. Sí, es que se ha calentado demasiado. Pero entonces cojo un trocito con una cucharita y se queda así como una pelotita, ¿no hay que hacer nada más? No. ¡Uy, Pepa! A mí ya se me ha quemado, yo se lo veo muy difícil. Pero ¿y cómo se le queda la forma? Así cada uno se queda de una manera, ¿no? Claro. Pepa, entre el gorro, los guantes, el abrigo, la térmica. Me va a dar un parraque. Quítate el moro, chiquilla, que se te vea la calentada. Estoy asadísima. Pero es que no puedo, no puedo. Demasiado. Vale, mientras acaba de terminarlo, voy a ver, voy a ver los que están terminados antes de que esto termine conmigo, ¿vale? Venga, voy a ver, voy a ver los que ya están terminados, porque como den tanto calor como que estoy pasando yo ahora mismo. Oye, Frank, qué bueno está ese chocolate que estás sirviendo, ¿no? Está una cosa. Se tienen que mojar con un buen chocolate, ¿o no? Sí, sí, sí. Ya para acabar de terminarlo, ¿no? A ver, vamos a preguntar. Opinión del experto, ¿cómo están esos papajotes? Buenísimos, con el frío, ¿viste qué hacen? Pero qué frío, chiquilla, si tiene unos coloretes que ni gelis. Porque estamos en la de la lumbre, esta mañana menos 4 grados, en la aceituna, imagínate. Pues así se está pasando el frío. Ahora sí, con el chocolate calentico, mucha cachapeta. Y la muchacha está igual, ¿pero qué os pasa? ¿Quién nos alejo? Hace muchísimo frío. Pero qué frío, pero tú te has visto la cara. Pero eso porque estamos en la de la lumbre, ¿sí, no? Bueno. Ha entrado en calor. Y el chocolatito calentico. Buenísimo, tú estás buenísimo. Y calentito. Espera, vamos a ver, vamos a ver si es la juventud, el calor, también va por aquí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo están los papajotes? Estupendo, riquísimo. Usted no tiene colorcito de cara, tiene que comer un poquito más. ¿Que tengo que comer más? Sí, lo veo blanquillo. Eso es lo que me hace falta. No, tiene que comer un poquito. A ver, y usted, cómase uno a mi salud, a ver, que llevo tanta ropa que no puedo coger. Pero mojadito, eh, mojadito. Sí, claro, claro, si no, no está... Eh, a ver. Qué bueno, por Dios. Con la ropa que llevo, hijo mío. Ahora después a que se lo tome. A ver, a ver. ¿Cómo está eso? Esto es la gloria. Bueno, pues ya has visto que tenemos mucho frío, pero también muchas buenas maneras de remediarlo aquí en No Alejo. Qué alegría en esta cafetería de No Alejo, eh, que están ya ahí al lado de la lumbre de la chimenea y comiendo papajotes. Vean al otro lado de la pantalla, en Sevilla, hay un taller donde están aprendiendo a hacer roscos de reyes. Rocío Gelo, ¿cómo va la clase? Pues aquí vamos a empezar, estamos preparados y para recordarles de nuevo los ingredientes, por si no han tomado bien nota, Carlos, vamos a ello. Aquí tenemos un prefermento con leche, harina y levadura, que lo hicimos el día anterior. Tenemos un poco de harina, leche, un poco de nata, miel, ron, agua de azahar, mantequilla, levadura, cebolla fresca, azúcar y sal. Entonces lo que hacemos es mezclar primero el prefermento con la harina, la leche y la nata, toda la parte líquida y vamos a amasar hasta conseguir una masa que sea más bien elástica, ¿vale? Que tenga bastante elasticidad y ahí incorporamos la mantequilla. La fresamos bien y una vez tengamos bien incorporada la mantequilla lo que hacemos es dejarla en un bol tapadita que fermente, ¿no? Que doble su volumen. ¿Qué tiempo más o menos necesita? Dependiendo de la temperatura y de la cantidad de levadura que le pongamos, pero normalmente pues entre una hora y media, dos horas va a estar fermentada. ¿Y es lo que están haciendo ahora los alumnos? Exacto, lo que están haciendo ahora es el agujero, que les he explicado antes cómo hacerlo. Después de que la masa fermenta un rato la bajamos a la mesa, le hacemos un bollito, la dejamos que se relaje un poco porque el gluten se tensa y ahora empezamos a abrirle el agujero poco a poco, como están haciendo ellos ahí. Remé, es muy difícil este paso. Yo no podría. No, mira, qué bien me está saliendo. Tiene que ser difícil. Yo me he puesto el delantal, pero no me atrevo todavía. Remé, ¿tú por qué te has apuntado a este taller? Pues porque me gustan mucho las reposterías y la cocina y me encantan. ¿Te habías hecho antes algún roscón artesano? Lo he hecho, pero en mi casa, no así en un taller ni nada. Algo más sofisticado, ¿no? Quizás este nos haga un poquito mejor, ¿no? Mira, este tiene una pinta que navea. Pues sí, bueno, de ahí pasamos al siguiente paso. Carlos, ¿cuál sería? Una vez lo tenemos ya como tiene ella aquí, ya lo podemos dejar en una bandeja con papel o con una silicona que repose un ratito y ya pasamos a decorarlo, a ya ponerle los ingredientes que queremos ponerle encima. Aquí lo que tenemos es una naranja que ahora les explica ella cómo la hemos confitado. Esto también se llama escarchada, ¿fruta escarchada? El proceso es un poquito similar, pero en el escarchado se seca y tiene otro proceso. Esto es una semi-confitura, ¿vale? Como un almíbar, ¿no? No necesitamos una confitura total porque es para una pieza que vamos a comer en dos días, por mucho. Y aquí tenemos a las más jovencitas de la clase, ¿no? Están decorando, sí, están ahí con sus torres artísticas. Ana, cuéntanos, ¿cómo se confita la fruta? Bueno, pues primero para quitarle el amargor se hierve tres veces y después en una solución de agua con azúcar se deja reducir hasta que se consigue la consistencia de la almíbar, que coge, que chupa la almíbar. ¿Te imaginabas siendo capaz de hacer un roscón de reyes? Pues no, porque siempre me han dicho que era muy difícil, pero bueno, la verdad que con paciencia y poniéndole ganas se consigue. ¿Y tú vienes con tu madre a este curso? Sí, 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 con mi madre. Qué bueno. A vivirlo juntas. Hay dos madres y dos hijas que están aquí, lo que pasa que algunas nos quieren hablar y otras son un poquito más cortas. Le echan almendra. Pero bueno, Carlos, lo siguiente. Ahí después lo que habría, una fermentación. Sí, también almendrita, en este caso le están echando almendrita. Un poquito de azúcar volado, pero también se le puede poner un poco de azúcar en grano normal, humedecida con un poquito de anís, si le quieren dar un toquecito más aromático. ¿Eso tiene que reposar un poquito? Ahora tiene que fermentar un poco y ahí ya iría al horno, ¿vale? Y lo hornearíamos con unicorriente. Normalmente la fermentación suele ser mucho más larga, pero para hacerlo aquí en un taller en cuatro horas, que es un taller para aficionados, pues lo hacemos un poco más apresurado, ¿no? Pero en casa, la idea es que lo repliquen en casa con sus tiempos de fermentación, bajando la cantidad de levadura. Normalmente también, porque solemos trabajar, bueno... ¿Una vez que horneamos ya, Carlos? Sí, una vez horneado lo dejamos enfriar en una rejilla y lo abrimos, ¿vale? Y en este caso lo vamos a rellenar con un poco de nata. Nata que también hacéis aquí. Claro, también la montamos aquí. Y ahora lo que... es trabajo prácticamente. Sí, porque yo al final me he puesto el delante y no me he brincado todavía, ¿eh? ¿Tú quieres rellenar? ¿Vas a rellenar, Rocío? Eso, tienes que ponerle la figurita. Yo voy a rellenar, Pablo. Lo voy a intentar, nunca lo he hecho, pero Carlos confía en mí. Muy sencillo, muy sencillo. Aquí tienes la nata y únicamente tienes que poner el... Este es el mismo, mira. Le tienes que poner un poquito más de nata. Lo sostengo un poco. Eso. Eso. Y ahora... Uy, 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 uy. Vale, ahora... Yo a esto no me puedo dedicar, ¿eh? Parece el churro. No, no pasa nada porque tampoco es para la familia, ¿no? No se no pasa nada. Bueno, lo he intentado. Tranquila. Ahora tienes que poner la figurita. Ahora tienes que poner la figurita. Yo esto no pasa nada. La figurita es verdad. Mira, esto te le da bien más. También puede ponerle dos reyes. ¿Qué lleva? Eso, mira, lo voy a poner ahí y ahí. Para no poner una haba, ¿no? Porque este año pues ya he asado pues yo... Es nata, pero lleva chocolate blanco. Vale, entonces mira, lo que vamos a hacer... Y las figuritas que son... Lo tapamos. Un rey, un rey mago. Vale. Y el haba seca. Que al que le toque tendrá que pagar el año que viene el roscón. ¿Qué vas a probar? Que sepas, Paz, que el roscón en Colombia, que es el país de Carlos, se come como un dulce normal a diario. Exacto. Es, vamos, una elaboración, es una pieza de bollería que en mi tierra se consume a diario. No tan elaborado como este. Algo más sencillo. Yo no me voy sin probarlo, Carlos. Que no puedo. Que es rápido. Te ha faltado tiempo, ¿eh? Para probarlo. Oh, eso está buenísimo. Qué alegría. Oye, pues ya saben, pueden hacer el roscón en casa. No es tan difícil, aunque eso sí. Me ha dicho que la fermentación dura un poquito más. El horneado. Os diréis, Rocío, que te va a poner... Que no me hagas. Gracias, gracias. Es la propuesta desde Sevilla de este roscón de Reyes Casero. Y ahora vamos a Cádiz, que ya ha llegado el cartero en ese coche tan especial, ¿verdad, Marina? Y además que tiene mucha relación el cartero con los bomberos, claro. ¡Que llegó el cartero! ¡Que llegó el cartero, Carlos! Que venimos de San Antonio y ahora estamos aquí en San Juan de Dios. Vamos a bajar, a ver si no me cargo yo. Oye, el único camión que hay en España, ¿eh? Que mira, es el camión más antiguo de aquí, de bomberos. Mira, mira, todos los niños que están aquí esperando el cartero. Ya estamos aquí, ya está el cartero. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ilusión! ¿Queréis las cartas preparadas? ¡Sí! ¿Vamos a enseñar las cartas, cartero? ¡Sí! ¡A ver, las cartas! Tenemos muchos niños aquí esperando, ¿eh, señor cartero? Claro, y ahora mismo vamos a empezar a recoger todas las cartas, de todos ellos. Si te parece, Paz, yo voy a dejar el cartero, que viene además muy del Cádiz, ¿eh? Que ve aquí, que le gusta el Cádiz y es mi amigo de los bomberos. Y los bomberos te están ayudando, ¿verdad? Muchísimo, los bomberos son muy buenos y yo soy amigo de ellos desde hace 40 años, por lo menos. Y entonces ellos me van a ayudar a recoger todas las cartas de los niños. Si te parece, Paz, yo lo voy a dejar aquí recogiendo las cartas de los pequeños. Mira, espérate, primero le voy a preguntar aquí alguna, porque primero tengo que preguntar. ¿Os habéis portado bien? ¡Sí! Como para decir que no. No, no, yo creo que me han convencido. Me han convencido porque si no, me dejan sorda. A ver, le voy a preguntar por aquí. A ti, por ejemplo, tú tienes la carta aquí preparada. Léeme alguna de las cositas a ver que yo vea la... ¡Uy, la carta! Mira, mira. ¡Uy, qué larga! Una carta larguita, ¿eh? Venga, vamos a ver, ¿qué es lo que le has pedido? Una máquina de hacer pulsera. Una máquina de hacer pulsera, ¿vale? ¿Y se la va a traer quién es el papá o la mamá? ¿Por aquí se ha portado bien? Se ha portado muy bien, la verdad es que sí. ¿Le van a traer los reyes a la máquina? Yo pienso que sí, esperemos que sí. Sí, ¿no? Mañana hay que acostarse prontito, ¿eh? Vale, vamos a preguntar por aquí más. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué hemos pedido? Yo he pedido unos returadores de lettering. Ehm, y... ¿Le gusta dibujar, no? Sí, y una, y luego dos. Ay, fíjate, ¿eh? Oye, le gusta dibujar, eso que no se pierda nunca. Mira, mira, tenemos aquí a todos los niños ya dando de las cartas. A ver ese chiquitín que le está diciendo el cartero. Mira, espérate, a ver. Uy, mira, a ver, dilo otra vez. ¿Qué es lo que te van a traer aquí? Un patinete con dos velas. ¿Y qué más? ¿A ti? Y yo, y yo una porconeta de juguetes y un pato, y también un pato para el coche. ¡Pato, como el de Loi! Oye, mira, vosotros habéis visto los juguetes que hay ahí arriba también, los muñecos. Sí. ¿Os gusta el camión? Sí, mira, es un camión que, si te fijas aquí, tiene unos muñecos arriba, que voy a hablar con quien los ha hecho. Mira, porque me he quedado asombrada. A ver, aquí el ayudante, el ayudante del cartero, que es el que ha hecho estas marionetas, porque estas marionetas son muy especiales para los bomberos de Cádiz. ¿Por qué? Porque tenemos un teatrillo para decirle a los niños cómo funciona el fuego. Para que no se quemen los niños que no jueguen con fuego, que es muy peligroso. Y tenemos ya cartas aquí, ¿verdad? Que estamos recogiendo cartas. Mira, 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 todas estas cartas ya preparadas. Que esto lo que hacemos es que ahora lo echamos aquí, en los buzones que tienen los carteros, en todas estas sacas. Y ya para mañana, a ver qué piensan los reyes, de los carteros, ¿no? Pues muy bien. Nos van a traer cositas los reyes, decimos adiós. ¡Nos vamos a ir a la cancha! Bueno, adiós desde Cádiz hoy, que ha llegado el cartero real y también en muchos pueblos y ciudades de Andalucía, seguro. Mañana llegarán los reyes oficiales a todo nuestro territorio. Y Andalucía Directo estará para contarlo. A partir de las 6, les esperamos. A partir de las 6, les esperamos.